Rompia noche mi silencio, una copla bien nacida Cuando anunciaba el desvelo, una estrella amanecida Vestida de mil colores, llego muy bien cantadita Y entre vino y soledades, se me quedo dormidita Nunca desoigo el mensaje que sale del corazón Más vale un buen tropezón que andar perdido en el aire Es posible que les diga palabritas sin sentido Pero le hace bien al alma cantar sin haber mentido Tantos sueños que han venido como regalo del cielo Y entre versos y rágidos, mi dolor busca consuelo Una copla nunca sirve pa' calmar todos los males Pero bien sabe, compadre, que es peor que me la callé Nunca desoigo el mensaje que sale del corazón Más vale un buen tropezón que andar perdido en el aire Es posible que les diga palabritas sin sentido Pero le hace bien al alma cantar sin haber mentido